Juliáncito y Juliáncito, ¿por qué lloras Juliáncito? ¿por qué sufres Juliáncito? Grabé mi nombre dentro de tu libro, adornadito por las estrellas, ¿por qué lloras Juliáncito? ¿por qué sufres Juliáncito? Dicen que la gente mayor sobra en todos los sitios, mi abuelo ya sabía esto hace mucho tiempo, por eso un día hizo su maleta y se marchó, quizás para no estorbar. Le vi hacer la maleta y entre las cosas que iba guardando había un retrato de todos del último cumpleaños. Una bufanda de lana, unas zapatillas y su corbata y aquellos viejos pañuelos que la abuela le bordaba. ¿Por qué te marchas abuelo? ¿Por qué te marchas de casa? Dime si ya no nos quieres, dime abuelo, ¿qué te pasa? Con su mano en mis cabellos y sus palabras atragantadas, me dijo niño no digas que estoy llorando en mi marcha. Me dijo niño no digas que has visto en mis ojos lágrimas. ¿Por qué te marchas abuelo? ¿Por qué te marchas de casa? ¿Por qué te marchas de casa? El tiempo pasa deprisa y ya ni siquiera tengo el cariño de aquellos que quiero tanto. Y a quiénes tanto he querido, si tú te marchas abuelo. Si tú te marchas de casa, yo llevaré tu maleta y me iré donde tú vayas. Si tú te marchas abuelo, si tú te marchas de casa, yo llevaré tu maleta para estar donde tú vayas. A ver papá cántalo. A las cuatro de la mañana me tomaron prisionero, dos, tres sueroritos. ¿Por qué? Por bandido. A las cinco de la tarde me llevaron al penal, al penal de Huamancaca. Dos, tres chiquillitas me esperan con sus flores sin la mano, llorando amargamente. Por eso me lloro, por eso me sufro. Si tuviera padre y madre, me diría por qué lloras. Si tuviera padre y madre, me diría por qué sufres. Yo no tengo padre y madre, por eso me lloro. Yo no tengo madre y padre, por eso me sufro. El tiempo es largo, pero la vida es corta. Para todos los seres convivientes sobre este mundo, no son para mí solo vida corta. Para los animales irracionales, también vida corta. Para las plantas también es vida corta. Y así... ¡Gracias!